¿Usted no se da cuenta que es partícipe y responsable de un golpe de Estado que se está perpetrando ahora mismo en España? Acusarme a mí de partícipe y responsable del golpe de Estado que se está perpetrando en nuestro país no es algo aceptable, señor Casado. Le insisto, ¿mantiene usted esas palabras sí o no? ¿Las mantiene sí o no? Si las mantiene, usted y yo no tenemos nada más de qué hablar. Esto me recuerda a lo que decía Reagan, ¿no? Su gobierno es como un bebé. Tiene un canal de alimentación insaciable por un lado y la ausencia absoluta de responsabilidad por el otro. Esa oposición desleal que usted está manteniendo fuera de nuestras fronteras hace que no le tomen muy en serio. Vamos, a usted no le toman en serio ni fuera y por el paso que va tampoco dentro. Lo que digo es que aquellos que defienden la independencia y aquellos que no defendemos la independencia tenemos que tomar nota de los errores históricos que están pasando a pocos kilómetros de nuestro país. Tenemos que ser conscientes de que si el pueblo británico votó en contra de Europa, si el pueblo británico votó que quería salir de Europa, algo hicimos mal también desde Europa. Alguna reforma, alguna transformación no hicimos bien. Y a eso me estoy refiriendo, señorías. Habla usted del Brexit y ha dicho textualmente, si se acuerda el tema de Gibraltar, bien. Y si no, también. ¿Esa es su filosofía política? Toda la presupuestaria, la de Cataluña. Lo que le ofrecemos es que se aplique un 155 porque ¿qué más tiene que pasar en Cataluña, señor Sánchez? ¿Qué más tiene que pasar? Si al final la reflexión que se tiene que hacer el Partido Popular de darse golpes de pecho diciendo que quieren un 155 duro sin esperar a Ciudadanos, al Partido Socialista, porque ahí están ellos para salvar a la patria, es que no tienen proyecto político ni para Cataluña ni para España. ¿Me puede explicar de qué habla el señor Zapatero con el señor Otegi? ¿O de qué habla el señor Iglesias? Imagino que habrán despachado con el señor Puigdemont. ¿O en la cárcel de Lleoners con el señor Junqueras? ¿Y usted me habla a mí de moderación? ¿Quién está aliado con los independentistas, con los batasunos y con la extrema izquierda habla aquí de extrema derecha? Es que haga oposición, que vuelva a la moderación y que abandone la crispación, la radicalización. Renovar es evolucionar, no es involucionar, no es volver a tesis pasadas que precisamente lo que han hecho es que ahora mismo ustedes estén en la oposición. Gracias. 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 Gracias.